Van a salir para la tele allí de General Diza y el árbitro del partido se persigna Gilbato en la boca, lo hace Sonar y ya estamos jugando el primer tiempo Es muy firme, muy físico y además es rápido, es un equipo rápido Lazarte jugando con el Tulio Domínguez, va Domínguez con la pilota, sigue el Tulio y remató ¡Oh! ¡Qué buen disparo! Paseguiris, Paseguiris que volaba su palo derecho Contra Londres, tiempo en uno, casi gana el rebote Messi quedó sentido Chocó contra el jugador de Municipal, el arquero de Acción Juvenil ¡Buen disparo del Tulio Domínguez! Acá recupera la pelota Bianchini, Bianchini que va jugando para Messi Se la lleva Messi, tocó para Roldán, pasa entre línea, la sacó Calder, corta Le quedó tensión para Bianchini, Bianchini para Roldán, otra vez para Bianchini en el área ¡El remate de Brunel! ¡Muy cerquita! ¡Se lamenta el pibe! ¡Se agarra la cabeza! Llegó Municipal, otra vez con peligro Domínguez ganaba en el salto Genoglio Recupera la Sarte, la va dejando para Roldán La lleva Juan Marcos, se olvidó de la pelota Ahí va ganándola, la espina, la espina que la deja para el 10, Bufarini Bufarini, para del Sol, está habilitado, del Sol y ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de acción juvenil de general de Iza a los 12 minutos del primer tiempo decíamos de la peligrosidad del equipo visitante que todavía no había llegado pero que estaba bien parado, un pase de unos 30, 40 metros, ¿no? del número 10, Gabriel Bufarini quedó habilitado del Sol y la tocó por encima del arquero que estaba adelantado, gran definidor, el número 7 para poner el 1 a 0, gana el puntero Toca el medio para la Sarte, la Sarte que la puntea la bajaba Roldán pero llegaba el arquero antes que el tuyo Domínguez Jugó mucho partido con el picante Villegas, Roldán Acá se viene del Sol, el define por arriba ¡Gol! Otra vez ¡Gol! ¡Gol! Gol de acción juvenil, otra vez del Sol, otra vez por arriba del arquero, otra vez gol del equipo visitante, Laurinegro, que en dos llegadas se puso 2 a 0, 100% de efectividad a los 16 minutos, cualquier error que lo hace pagar caro este equipo no está firme la defensa del municipal, lo aprovechó el máximo Acción juvenil, otra vez en el Sol hablando de resultados, ya vamos a estar con otros resultados pero se viene a través de Acción juvenil ¡Qué peligro! La pelota para Bruna, cuando aparecía Libre Fusuarini mandando el centro por la izquierda, la sacaron justo aquí recupera el balón, la espina, la espina que va jugándose atrás para Kaller demuestra el número 8, Sibia, Sibia en la falta el árbitro deja seguir y se la lleva a Roldán, que remató desde afuera bueno, se están engolosinando con pegarle desde afuera no lo tememos al 1, eh, exacto, al árbitro, exactamente tiro libre le pega a la espina del Sol, en posición adelantada, eh, había picado me parece que se demoró un poquito la espina aquí hay tiro libre para Municipal, la pelota de Messi para la Sarte la Sarte y el balón, sigue la Sarte, ahí está, le va tirando para Brunelli, está habilitado, está habilitado el árbitro dice que no, el asistente demoró un siglo para levantar el banderín, eh esperó que, ver si llegaba el arquero o si llegaba el Poder Municipal, que finita que fue pero no había pegado el equipo visitante, iba Bruna, tocando para del Sol, no pasó si no se venía el tercero del equipo de Acción Juvenil, cuando el árbitro del partido el señor Lupano marca el final el señor Leonardo Lupano, y ya están jugando la segunda mitad Municipal de Adelga María y el equipo de Acción Juvenil, el general de Iza la pelota Federico Dela va jugando ahora arriba, no llega a Bufarini gana abajo aquí en Pesina y le queda la Sarte, remate, ¡bueno! el arquero, lindo remate y la Sarte convierta a zurda, voló a su palo izquierdo, el arquero Pallés, se quedó con la vuelta, listo bueno, toca hacia atrás otra vez para Messi Messi que levanta la cabeza y va cambiando frente el balón para que aparezca Federico Bianchini, Bianchini que va a mandar el centro no, querida Messi, que no, lo que se equivoca y lo que desperdició a Roldán se robó a los fenómenos, se la dejó ser huida a Roldán que no la pudo agarrar, le tiró para ruida a la pelota y el arquero, Pallés, se queda con el balón ahí está el pique, y la Sarte que mete cara a ver el sole está obligado, que bien que lo marcó Bianchini, ¿no? que bien que lo marcó Bianchini, que peligroso, que es el número 7, que digo que por favor, eh el día maduro levantó el banderino y que lo hizo, eh, sí, sí, exactamente ahí va Suárez con la pelota, combina con el picante Villegas giró bien el picante, lo levantó para Messi y pasó este va a ir el pique después, el número 15, Peralta ya vio Peralta, la manda al córner acá se viene la Sarte que lo controlía, le va a quedar el tú y tiene el descuento bueno, aquí le faltaba, ¿no? el arquero que se está convirtiendo de figura, Pallés también, eh le tapó la pelota, el mano a mano, el tú y Domínguez de Roma, todo cruzado ya está, no con tantas cosas que tienen el hito ese, viene Peralta, Peralta para... el jugado municipal, pero va y va el silencio en busca del descuento con Messi va Messi, remató desde afuera desviado exactamente la parida de las tardes, se viene del sol, abrió por el pautor derecho, va Tócoló ¡ah! se vuelve para la cual Arteno guarda el árbol, se marca Penal Penal y amarillo a Bucicini A Bucicini Penal y amarillo a Bucicini, el número 4 va por el top 30, el número 7, Nicolás del Sol, que quiere llevar la pelota ¡ah! ¡es ahí! ¡oh! ¡ah! ¡oh! ¡es ahí! ¡ah! ¡Viva la pinta! ¡Viva la pinta en bando! 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 Remató el tapito del sol y la viene el rebote. Apareció el número 15, Darío Peralta, para empujarla. Saca largo el arquero Pajérez, cuando el árbitro del partido, Leonardo Lupano, dice... No hay tiempo para más, un minuto y medio solamente adicionó, seguramente esto tendrá que ver esto con que el partido ya está liquidado.